Hola, 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 ¿cómo estás? Amor y paz a todos en casa. Bueno, ahora te voy a mostrar aquí en un pequeño video, te voy a enseñar a hacer las cadenetas. Yo sé, yo sé que tú sabes hacer cadenetas, pero no importa. También sé que así como sabes tú, hay señoras o señores que no saben y quieren aprender. Entonces, yo voy a pasar un repaso en este momento. ¡Ánimo! Vamos para adelante. Para hacer nuestra cadeneta vamos a dejar como es normal una hebra más o menos así para comenzar a hacerla. Mira, vamos a apretar con estos dos dedos. Esto van a ser como los que le van a dar la tensión al hilo o a la hebra. Y vamos a necesitar nuestra aguja. Ya, yo tengo una aguja de 3 milímetros y está bien para ella. Entonces, mira, vamos a hacer lo siguiente. Aprieto y busco la tensión con estos dos. No puedo tenerlo muy apretado ni muy flojo tampoco. Las personas que están aprendiendo por primera vez no es fácil, pero quien dijo, tampoco es imposible. Es de práctica. Así que no le tengamos miedo. Pero aquí vas aprendiendo. Entonces, mira como lo tengo aquí apretado. Aquí le doy la tensión. La aguja siempre. Con la cabeza hacia arriba. Mira lo que yo hice. Mira lo que yo hice. ¿Ya viste? Traes ese buclecito y lo aprietas aquí. ¿Ya viste? De nuevo. Hago el bucle, lo aprieto. Lo llevo aquí y lo aprieto. Míralo. Tomo la asada. Mira otra vez. Tomo la asada. Y lo ingreso por el buclecito. ¿Ya viste? Otra vez. Tomo la asada. Y ingreso por el bucle. Tomo la asada. Mira, mira, mira. Ahí. ¿Ya viste? Mira cómo se están viendo las cadenetas. Eso se llama cadeneta. Tomo la asada. Mira la aguja. Jalo. Míralo. Entonces yo, mira que ahí está flojito. Voy jalando, voy jalando, voy jalando. Y se hace un nudito. ¿Ya lo viste? Entonces, lo aprieto aquí otra vez. Aquí donde lo ves. Hago presión aquí. Le tomo la tensión. Mira la tensión. Y vamos tomando la asada. Y vamos sacando. Esto lo tienes que practicar muchas veces. Esto se llama cadenetas. ¿Ya? Así. ¿Ya lo viste? Como una trencita. ¿Ya viste? Esto es un video corto para que tú vayas tomando práctica. Yo sé que tú sabes. Pero hay otras compañeras, amigas, hermanas. Que no saben. Entonces, ellas van a prender aquí. Y mira cómo se está haciendo la cadeneta. Mírala. ¿Ya la viste? Bueno. Espero que te haya gustado. Amor y paz a todos en casa. Déjame tu comentario. Suscríbete. Dale. Dale. Me gusta si te gustó. Y comparte. Comparte este video. Chao, chao. No.